A ver, nada más quería decirle, nada más te voy a presentar, te llamo Ebelio Convechica, vele diagra para los que conocen a que decida. Me encuentro con el super comediante Ebelio Convechica. Te hemos checado en el super programa de Zavale, ¿cómo te has sentido ahí con toda la producción, con todos tus compañeros? Platícanos un poco. Muy bien, es más, creo que es una de las producciones que hasta ahorita yo mejor me he sentido, la gente es muy amable, los conductores son amigos míos ya, entonces yo creo que haces un buen ambiente de trabajo y se siente, se siente la conexión que existe entre nosotros y sobre todo que el ambiente es muy bueno, el ambiente de trabajo es excelente y yo creo que no hay algo como tener un buen ambiente de trabajo en donde tú te puedas desarrollar y estar. ¿Cuántas están casadas? ¿Ya no se acuerdan, cabronas? Vamos a hacerle la chistena bien que lo hagas. ¿Cuánto tiempo con este personaje? ¿Cómo surgió? Bueno, surgió hace como 18 años, tú todavía no la hacías, entonces ya hace un buen rato. Y surgió de una necesidad de agradecer a la gente que necesitaba una ayuda que le habían dado de manera altruista uno de los médicos que se dedicaba a ese tipo de eventos. Entonces, yo conocí a la gente como las que limpian carros, que andan afuera, la gente que no tiene un estatus social muy adecuado y creo que son gente que todavía tienen un buen corazón, que tienen ganas de lucharle y que si no ha tenido oportunidades porque no está preparada. Pero la gente yo creo que normalmente debe acceder a los medios para poder salir adelante de cualquier forma, no nada más es estudiando, porque hay gente que ya pone un negocio y la hace. Entonces, yo surgió de ahí y de ahí ya pues empezó a llamarse para la televisión y para algunos otros programas y entonces ya salió la canción. ¿Alguna un proyecto nuevo que venga, que nos puedas adelantar algo? ¿Shows, presentaciones, algún sitio donde podamos visitar más un space, algo así, donde tengamos más información de Belio con B? Creo que el espacio es sebelio.com.mx, creo que así se llama. Yo no me acuerdo bien. Es que yo casi no soy cibernético. Pero en ese lugar, y luego de proyectos, pues voy a seguir en televisión y va a haber una especie de cambio para mí porque va a venir un programa que se llama María de Todos los Ángeles, que va a estar en el canal de las estrellas después de la Olimpiada. Entonces, espérenlo, va a estar muy padre.